Es una canción que nos parece... ...y este es un vestido inspirado en la indumentaria infantil de la época... ...y que perteneció a la marquesa de Llanzol. ¿Qué es importante? La creación una vez más de nuevas siluetas y figuras para la mujer... ...y cómo no está marcada la cintura en absoluto... ...cómo esos hombros son... ...sólo tienen una costurita aquí, no tienen manga, pero sí tienen manga. Y tiene un lazo en el mismo tejido también infantil. Marquesa de Llanzol, que sin querer ofender a nadie... ...era probablemente la cliente más importante de Cristóbal Valenciaga en España... ...hasta el punto de ser no solamente cliente, sino amiga personal de Cristóbal Valenciaga. Cuando Cristóbal Valenciaga venía a España, había una cosa que era segura... ...y es que iba a ir al rastro, porque le gustaban mucho las antigüedades... ...y le gustaba mucho darse una vueltecita por el rastro. Y lo normal era que el almuerzo o la cena se hiciese en casa de la Marquesa de Llanzol. Que era Doña María Sonsoles de Icaza y de León, para que al que le interese, claro. Claro, una de las casas importantísimas de la nobleza española... ...y además con una mujer elegantísima, bueno, importantísima y no sé cómo decir... ...y atractivísima para toda España. Hay una anécdota que es inevitable contar de ella y es que cuando se entera que existe Valenciaga... ...y se presenta por primera vez, va embarazada. Va embarazada, me parece que no sé si de su hijo o de una de sus hijas. Y justamente pide conocer a Cristóbal Valenciaga. Cristóbal Valenciaga no se prestaba mucho a este tipo de cosas, pero claro... ...una de las mujeres más importantes de España cede, sale y habla un ratito entre ellos. Y hay un momento determinado en el que la Marquesa de Llanzol, que por cierto era una fortunita... ...le dice, pero don Cristóbal, usted me tiene que hacer un descuento porque yo voy a ser muy buena clienta... ...y además fíjese usted cómo yo estoy y señala su tripita como diciendo... ...además tiene usted que compadecerse porque yo estoy embarazada. Y entonces Valenciaga, con un golpe que más que vasco parece andaluz, le dice algo así... ...hombre, le haría el descuento si yo tuviese algo que ver con el embarazo.